En los tiempos que vivimos es complicado encontrar cineastas que destaquen por salirse de lo común. Cuando alguno lo consigue, puede ver como un gran grupo de adeptos crece a su alrededor. Sin embargo, y por desgracia, muchos no llegan hasta ese nivel. Este es el caso de Peter Strickland. El director británico es una de las sorpresas que me brindó el pasado año. Posee uno de esos estilos característicos tan difíciles de comprender hoy en día. Y es extraño que a nuestras salas llegue alguna de sus cintas. Infabric causó diversas sensaciones y críticas dispares allá por donde pasó. Pero para comprender su cine debemos centrarnos en Berberians a un estudio. Esta película es un arma de doble filo, pues el espectador debe saber a lo que se enfrenta y tener cierto bagaje para comprender el trasfondo que nos ofrece Strickland. Reflejado en gran parte de su filmografía y evidentemente inspirado en el guiálo italiano. Junto al neorrealismo y al espagueti western, en Italia, cineastas como Mario Bava o Helio Petri comenzaron a escalar una montaña que encumbraría Darío Argento. Creando una corriente cinematográfica que no se entendería sin su suspiria o profondo roso. Un estilo que Brian De Palma también se encargaría de dar a conocer en todo el mundo con sus primeras películas, sobre todo con Vestida para Matar. Caracterizado por su poco pudor a la hora de tratar sus atroces y sangrientas escenas, Strickland usa esta idea como base para tratar su historia. Impecable, como siempre Toby Jones, es Gilderoy, un sonidista inglés especializado en la realización de Foley, que viaja al estudio de sonido Berberian, en Italia, para trabajar en la nueva película de Santini, el ficticio mejor director de guiálo en los 70, una corriente que Gilderoy desconoce. Personificándonos en todo momento en la piel del protagonista, vamos adentrándonos en una trama que a cada segundo se vuelve más incomprensible. Los colores negros y la oscuridad potencian las situaciones en las que la propia película va sumergiéndonos, convirtiéndose poco a poco en un guiálo en sí, que va engullendo a Gilderoy. El punto fuerte de esta película es a la vez su punto débil. Para aquellos que estén más familiarizados con este género, cada sonido que crean los protagonistas les hará concebir una potente imagen visual basada en sus conocimientos de guiálo. Los que no entiendan a qué cinta se referencian pierden gran parte de la experiencia que propone esta película. Un experimento de introspección, que provoca estímulos en el espectador sin necesidad de mostrar explícitamente nada de lo que ocurre en la cinta. Y que funciona a la perfección si has adquirido los mimbres básicos para ello. StreetClan consigue imprimir en toda la cinta la fuerza y controversia que proyectaban los autores que referencia. De hecho, en la banda sonora, a cargo del grupo Broadcast, encontramos ciertos destellos de Goblin, compositor de cabecera de Argento, que potencian aún más si pueden los tenebrosos dibujos rojos y negros de los títulos de crédito. En definitiva, una película a tener en cuenta entre las mejores de la década y un cineasta que apuntara a la lista de indispensables.